Hace unos pocos meses fui al proyecto este de la banda Timbiriche, de la nueva banda Timbiriche. Platícame todo lo que he visto de fotos en el estudio, en tu Facebook. ¿Qué más has visto? Puras fotos chidas. Sí, claro, platícame. Pues eso estuvo padre porque era ir al proyecto y había una cosa que se llamaba Copa VIP. Entonces me tocó trabajar con los conductores de Televisa Monterrey. ¿Qué es eso? Un baile muy criticado. ¿Te pegó? ¿Te dolió a ti? Claro que no. ¿Cuál es culpa de las bailarinas y los bailarines? No, hombre, claro que no. Y a veces que todo es así como que la mitad es show y la otra mitad es lo real. Y pues cuando se necesita a veces hacer un poquito de controversia o de rating, pues tiene que haber así.